Llena de ruido Lo que vive, uno entre un millón Lo que consigue, a otro tonto se lo quitó Loca, loca, loca ciudad, loca, loca ¿Por qué nunca cierras la boca? Loca, loca, loca ciudad Me provoca explotar Dime cuando me toca Mira esos chicos Se ríen de la nada Por un cachito Venden hasta la nada Hay gente que llora Frente al televisor La misma historia Contaminación Loca, loca, loca ciudad Loca, loca ¿Por qué nunca cierras la boca? Loca, 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 loca ciudad Me provoca explotar Dime cuando me toca Loca, loca, loca ciudad ¿Qué tan rápido vas? ¿Hacia dónde caminas? Date por lo menos un tiempo para respirar Mira cómo te agitar Mira cómo te agitar Mira cómo te agitar No es lo mismo Sino que canto Él es puro beso Ey, vamos, sacúdete Y afinaré las garras a tu valor ¿Por qué la historia la escribes con tu sangre y su dolor? Loca, loca, loca ciudad, loca, loca, por eso nos cierra a favor ya Loca, loca, loca ciudad me provoca explotar y me cuándo me provoca Loca, 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 loca Loca, 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 loca,